¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Rosario Balcán, Albarconía Digitales, y Barretero, con un cabino Juni Hola Juni Encima se palestra Quiero sentir, herediar y agariciar, y yo por favor Quiero sentir, herediar y agariciar, y yo por favor Quiero que comprendas, que te quiero, y que necesito, de tu amor Siento que me desespero, me hace falta tu calor, hace falta tu cariño para vivir de mi temprano Siento que me desespero, hace falta tu calor, hace falta tu cariño para vivir Quiero sentir, herediar y agariciar, y yo por favor, hace falta tu cariño para vivir de mi temprano Hasta la banda del chavo Para el bronquero del año Para el bronquero, Juni Quiero sentir, herediar y agariciar, y yo por favor, 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 de ti En vivo Y en ese espíritu En vivo Y en todo el desespero Hace vuelta tu calor Hace vuelta tu cariño Para vivir Y en todo el desespero Hace vuelta tu cariño Para vivir Me gusta esa no basura Jajajaja Y ayuca Estas moliendo Estas moliendo Estas moliendo Estas moliendo Juni Pachico y Anel Y mi Junior Y mi Junior Está cansado Los Ferraris este día Están saciando Están saciando Están saciando Peguipeo Jajaja Adelante loco Willy Adelante colegas Ok Vídeos Estamos Hace vuelta tu cariño Están saciando